¡Mamá! ¡Estábamos hablando de ti! ¿Ah, sí? Hola, ¿cómo están? Hola, Aileen. Estábamos comentando un problema que nos ha surgido. Sí, espero que no sea nada grave. Esta semana una de las madres iba a hablarnos de su profesión, pero ha tenido que cancelarlo por un asunto urgente. A Kaira se le ha ocurrido una idea, pero... Mamá, por favor, háblanos de África. Háblanos de los elefantes y las cebras, por favor, háblanos de todo eso. Eso podría ser una solución, pero no queremos abusar de ti, acabas de llegar. Eso estaría bien, ¿verdad? Y el cansancio no es un problema. Lo que pasa es que tiene cosas que hacer. Es una pena. ¿Pero son más importantes que yo? No, no son más importantes que tú. ¿Cariño? Anda, no insistas. Vale, no insisto, vale. Escúchame, si es lo que quieres, lo haré, ¿vale? No te preocupes. ¿Lo dices en serio? Sí, pero habla con papá. Lo haré solo si le parece bien, porque tenemos muchas cosas programadas, ¿sabes? Perdón. ¿Sí? Señor Neyad, hola, soy de la clínica de psicología. Hay un problema con la agenda de la doctora Jitem. Tenemos que retrasar tres días la cita. Si le parece bien, quedamos el jueves a las cuatro. Vale, el jueves a las cuatro. No estés triste. Cuando venga papá, hablamos, ¿vale? Vale. Ya. ¿Por dónde íbamos? Papá, por favor, deja que mamá hable, por favor. ¿Quieres hacerlo? Nos haría un gran favor, señor Neyad. ¿Qué dices tú? Por favor, papá, deja que mamá hable. Bien, de acuerdo. Deberías hacerlo, es una buena idea. ¡Qué bien! Será divertido. Lo haré encantada. ¿Cuándo será? Mañana es imposible. Podría ser pasado mañana. Dos días. Dos días bastarán. ¿Verdad? Se hacen muchas cosas en dos días. Vale, pues, dos días. Me va a crecer la nariz y continúo mintiendo de esta manera. ¿Qué le has dicho a Kaira? Que si quieres que les hable a los niños de África, tendrás que dejar que me ocupe de todo. Que te quede claro. No he cancelado la cita con el psicólogo, solo la he pospuesto. Les hablarás a los niños de África y después se termina todo. Vale, entendido. Fui, pero no pude hacerlo. Me preguntó directamente si íbamos a hablar de dinero. No pude sacar el tema, me quedé sin palabras. ¿Que tú te quedaste sin palabras? Habrá sido la primera vez en tu vida que te quedas sin palabras. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Suna? ¿Te gusta jugar a ser mamá? ¿Pero qué dices, Burge? Lo sabes muy bien. ¿Evitaste hablar del dinero por si Neyad cambiaba de opinión? Sí, algo así. Hemos comprado unos buenos libros. ¿Podrás hablar de África y quizá convenzas a Neyad? Vale, me has salvado la vida, Burge. Qué lista eres. Ya veremos. Sí.